La pelota la tiene Perú por banda izquierda, la tiene el conjunto peruano que toca por un lado, toca por el otro, tiene 11 con 10, juega Venezuela por la expulsión en el primer tiempo de Amore Vieta, la tiene Advíncula tocando hacia atrás para Zambrano, de primera para Reina, la tiene Sánchez ahora siempre en Perú por territorio venezolano, toca Paolo Guerrero, de primera quería para Reina de cabeza saca Vizcarrondo, y va Perú, y va Perú por el primero en 27 fue Tirol, gol de Perú, 27 minutos, se pone arriba el equipo de Gareca y por banda izquierda hicieron la jugada, prosperó el ataque, adentro adentro estaba justamente el capitán, recién hablábamos, lo mencionábamos decíamos, no tiene su noche, pero así son los goleadores apareció, apareció Claudio Pizarro, el capitán, y en el mano a mano con Baroja, la tiró por arriba, travesaño y gol, y gol, gana Perú 1 a 0 lo que decíamos, Perú necesitaba de esos jugadores, de la categoría y de la experiencia de Pizarro, que por ahora no había demostrado mucho, pero son así no la tocan, pero cuando la tocan, Pizarro te marca la diferencia no podía Guerrero, apareció Pizarro, Perú que iba, y que permanentemente por el sector de Vargas, inventaba la jugada del gol, en definitiva, buscó por el medio doble pared, para que le quede a Pizarro, y le rompa el arco a Gallese gana Perú, había hecho méritos, gana bien 1 a 0 noveno gol en la selección, en 34 partidos para Pizarro, cuarto gol que marca por Copa América, primera en esta de Chile